Este de ahí es el super metal. ¡Uy! ¡Tan vivo! ¡Qué de cosa, Dios mío! ¡Qué de cosa! Mira, esto es pollo entero. ¿Eso es palo? ¿Eso es tiburón? No, esto es sin palabras. ¿Qué es el palo? Es una cosa que no es comparable. ¿A qué? De todo. De todo, de todo. Mira, miren lo grande que es el lugar y es todo esto para allá. Pescado, carne de cerdo, res, todo. Todo, todo. De cosas que me sorprendieron del lugar fue que el pescado te lo dan no solo envuelto en nylon, sino te lo ponen con papel de periódico. Me pareció súper increíble. ¿Qué tú crees? Hayas tenido que esperar 63 años y muchas personas que no tienen esta oportunidad, que no puedan ver esta variedad. No, imagínate. Imagínate, en 63 años y ver todo esto, esto es sorprendente. Nunca he visto un mercado tan abarrotado de comida, la gente sin cola. Vaya, esto es increíble, increíble lo que estoy viviendo de aquí hoy en día. Y sobre todo las personas que son súper amables, te tratan súper bien, no te maltratan. Inclusive aquí la libra, aparte de tener 16 onzas, te dan 2 onzas de maca a su cierta. Sí, que en Cuba te quitan, aquí te dan de más y te cobran lo mismo. Y te cobran lo mismo. Ver la variedad de pescados que hay aquí, la variedad de productos, de vegetales, de frutas, de viandas, que son producidas aquí mismo en Trinidad. O sea, que no hay que exportarlas mirando la cantidad de pescados y mirando a mi país, que es una isla igual con tierra. Que aquí es el santo, aquí todo lo que hay es producido aquí en Cuba, aquí en Trinidad. Prácticamente lo que me da por pensar es que Cuba ya no es una isla, Cuba es como el desierto del Sahara, con tierra fértil y no hay comida. Rodeado de mar y no hay pescado. Sin embargo, es una isla pequeña, más pequeña que Cuba, la variedad de comida, lo más interesante es que todo se produce aquí. No es importable, todo se pesca aquí, todo se sienta aquí. Es la triste realidad con la que tenemos que vivir muchos cubanos, que no tienen la oportunidad de ver esto, que viven engañados. De hecho, en mi último video que hice con respecto a qué cambiaría Cuba, muchas personas decían que no cambiarían absolutamente nada. Y es porque no han visto esto, no han visto la variedad de comida, no han visto lo que realmente se merecen como seres humanos. Porque merecemos esto, merecemos ir a un mercado, no tener que hacer cola, no tener que pasar trabajo, tener variedad de productos que podemos comprar. Eso realmente merecemos como seres humanos. Ya hemos terminado con la compra de la semana. Aquí en el mercado nos queda todavía ir al supermercado para comprar otras cosas como mayonesa y cosas así. Y miren esto, miren esto. Se gastó un poquito más porque bueno, quisimos probar cosas nuevas como el tiburón, los calamares, cosas nuevas que yo al menos no he probado. Entonces por eso gastamos. Y a pesar de todo, el tiburón no salió tan caro, fueron como 19, titi nada más. Voy primero a la casa porque mi paquilla se anda quejando, lo entiendo, lo entiendo. Que está súper pesado. Entonces, ¿qué está pesando? Yo voy a dejar las cosas en la casa y voy al supermercado. Porque si tengo que ir al supermercado para enseñárselo a ustedes, que vean más o menos los precios y comprar las cosas que necesito. Miren todo esto. Miren todo esto, Dios mío. ¡Qué civilización, Dios mío! ¡Qué civilización! Y esto que es una isla súper pequeña que no es para nada un país del primer mundo, no lo es. Entonces, si te pones a pensar, si esto es como del tercer mundo, ¿dónde queda Cuba? ¿Dónde queda Cuba? Fin, llegamos al supermercado. Dios mío, qué tráfico, qué tráfico. Creo que eso es algo que detesto de aquí. Y me imagino que en muchos países el tráfico es... Bueno, hay muchos carros. La diferencia es que en Cuba, obviamente, como no hay casi carros, entonces, obviamente, no se forma el tráfico. Y llegamos al supermercado y ahora vamos a entrar. Miren ahí. Empezamos por la parte de los panes y dulces. Miren a quién tengo aquí. Se acabó de levantar, por eso está un poquito gruñón. Ay, mi madre. ¡Yeah! Aquí estamos en la sesión de los panes. Aquí hay diferentes tipos de panes. Son 14 tití, 15 tití. Molde, como lo quieras. Aquí refresco. Miren estos, qué rico. Estos son 20 tití. 22 tití. Aquí hay más. A mí, en lo personal, el paquete que más me gusta es este. Me imagino que hay muchos países donde haya muchísima más variedad, pero para mí estos son perfectos, la verdad. En Cuba no existe un lugar como tal, supermercado como tal, que haya de todo, que vendan tanto vianda como aquí o las cosas. Miren, cosas así ya picadas. En Cuba no vas a ver nada de esto, nada de esto. ¡Mira fresa! ¡Ay, qué caras! ¡Qué caras! En el mercado no vi fresa, pero hoy están súper, súper caras. 93 tití. De todo, como les voy a dar por aquí, cuánto seguía, pero hoy está carito. Dulce, mis amas. Miren los dulces. Es verdad que están un poco caritos, 115 tití. Pero, para el que quiera comprar ese dulcecito ya preparado y no tener que hacerlo, aquí está. Miren el aceite. Estos productos de limpieza en Cuba, obviamente no vas a ver nada de esto, ni... Eso tienes que comprarlo en el mercado negro. ¡Bombillos! 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 Dime, ¿qué te parece ver en una sola tienda todos? No, 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 esto vaya sin palabras, sin palabras. Mira la cantidad de bombillos, relativamente de todos los precios, para todos los gustos. Bueno, aquí obviamente no se va la corriente. Bueno, hasta ahora no se ha ido la corriente, así que... ¡Ay, mi Mali! ¡Ay, qué rico! Mira, hasta piscina venden aquí. Hasta piscina venden aquí. Miren esto, diferente este con el pollo. Miren esto. Bueno, ya compré el pollo en el mercado porque me costaba más barra de los perros. Miren esto. Miren esto. El bacalaus y esto ya es picadillo, por si ya lo quieres picadillito. Qué de variedad, qué de variedad, qué de variedad, qué de variedad, mi madre. Miren esto. La carne de red está tan rojita, pero tan rojita. Mira, aquí están los embutidos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Aquí están los embutidos de todo tipo, de todo tipo. Miren, miren, miren. De todo tipo, de toda forma, de todo tamaño. Salchicha, lo que no es salchicha. Todo, 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 todo. Yo necesito un año para probarlo todo, ¿verdad que sabes? Porque hay tanta variedad que tú no sabes cuál vas a escoger, cuál tú quieres. Te han deseado llorar de ver toda la cantidad. Ya quisiera estar tú también de feliz, pero es difícil porque sé que tengo mi familia en Cuba, sobre todo mi mamá, que me encantaría que viera todo esto, que disfrutara conmigo toda esta variedad, que probara cosas nuevas, que ella tampoco nunca ha salido de Cuba y la verdad quisiera que ella probara todas estas cosas. Pero bueno, lastimosamente no se puede. Pero sé que Dios te tomará la oportunidad de que algún día ella pueda probar de toda esta variedad. Y no solo mi familia, sino que muchas personas de Cuba tengan la posibilidad de ver todas estas cosas, de que nos merezcamos ir a un supermercado y no tener que hacer una cola, porque yo entré aquí rapidísimo, no tuve que hacer ninguna cola para entrar. Fue súper rápido. Si ven, esto es inmenso y el mercado está prácticamente vacío. Y me maravilla la verdad la variedad, la cantidad de cosas que hay que tú puedes seleccionar. Cuando aquí tú puedes pasar ahora en Cuba, tú te pasas 5 minutos y tú haces una cola de 10 horas para pasarte como 10 minutos en el mercado. Ay, cuando no tienes que hacer cola para pagar porque se va la conexión, o cuando no tienes que hacer cola para entrar a los cárnicos, porque también para los cárnicos ahí en Cuba, en los supermercados, se hace tremenda cola y aquí, pues no. En la parte de lo que es mantequilla, aquí no solo existe un solo tipo de mantequilla, hay de diferentes marcas, diferentes formas, con sal, sin sal, con sabor, de hecho con leche de vaca, qué sé yo. Hay una cantidad enorme, 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 enorme. Bueno, les voy enseñando las cosas que compramos en el mercado y luego lo que compramos en el supermercado. Bueno, y entre todo eso, les voy a decir un aproximado porque realmente, para serles sinceras, no me acuerdo de sacar la cuenta de cuánto es, pero es un aproximado de 600 a 700 titis. Le voy a decir que no es que yo gaste 600 a 700 titis toda la semana, no. Esto es una semana fructífera, como se puede decir a los cubanos. Una semana que al final va a dar para muchas semanas. Eso da más de un mes. Exacto. Pero bueno, para que ya lo que, cada semana lo que hacemos, a lo mejor compramos malanga, porque el niño sí come bastante malanga y es almuerzo y comida. Alguna que otra cebolla, ajo, mira, nos compramos porque ya teníamos de la semana pasada, ¿entiendes? Ya cuando se vaya acabando las cosas, es lo que vamos comprando cada semana. Pero, no es que compremos todo esto toda la semana, no se me vayan a asustar. Esto es todo por lo que es mercado. Ahora vamos a guardar todo esto en el frío y vamos para la parte de supermercado. Bueno, algo también que aquí, para todos te dan nylon. Aquí yo acumularía miles y miles y miles y miles de nylon, porque aquí te dan nylon para todo, para la verdura, para la fruta, para todo. En el mercado te vienen dando nylon. Y en Cuba, si tú no llevas el nylon al mercado o al supermercado, olvídate que vas a tener las cosas en la mano, porque ahí vos lo compras. Esto ha sido todo por la parte del supermercado. Y todo esto ha sido, todo esto costó $630 en Cuba. No lo hubiésemos comprado nada de esto. Ni la mitad de esto. Ni la mitad de esto, aparte tampoco hay nada de esto. Entonces, la compra entera salió, lo voy a poner un aproximado entre $1,200 y $1,300. Dejen ustedes en los comentarios qué tal les parece, si para ustedes está demasiado caro, si es más barato que su país, si hubiesen comprado muchísimas más cosas de lo que compré hoy. Ya les digo, todo esto obviamente para una semana. Hay cosas que si en una semana ya se me acaba y tengo que comprar a la otra semana, pero hay muchas cosas de que me duran más de una semana. Y nada, esta ha sido la compra por hoy. La verdad estoy súper maravillada. Se me nota, creo que en la felicidad que tengo, se me nota la libertad. Sobre todo la libertad. Es fascinante llegar a un lugar y no tener que hacer cola, no tener que fajarte por los precios o porque los productos no están en buena calidad o por la suciedad, la mala higiene que tienen en Cuba. Y nada, ya les digo, es fascinante no tener que hacer cola, no tener que fajarte porque ahí queda una sola lata de, no sé, de piña y ya se va a acabar. Que todo es una lucha tanto para comprar como para todo en Cuba. Aparte de que obviamente nada de esto lo vas a encontrar y es triste. Realmente es muy triste que no tengamos derecho a esto. Que para ustedes pueden ser cosas básicas, pero para nosotros son lujos. Lujos, lujos, maravillas que jamás de la vida podíamos ver si no salíamos de Cuba. En Cuba no podíamos ver nada de esto. A no ser que en el mercado negro que alguien lo trajera de otro país. Y imagínense los precios inalcanzables. Y ya les digo, el día de hoy ha sido feliz porque está mi papá junto conmigo y ha podido experimentar y reaccionar después de 63 años viviendo en Cuba aquí. Cómo ha sido el cambio para él, pero también un poco triste porque yo tengo a mi mamá en Cuba. Y realmente me hubiera encantado que no solo mi mamá, sino mi familia, mi abuelita, mi sobrino, mi tía, todos ellos tuvieran la oportunidad de ver esto. De sentirse felices al ver la variedad de productos de que tú llegas a un lugar y te dices ¿Qué voy a comprar? ¿Qué producto voy a comprar? ¿Cuál será mejor? ¿Cuál es esto? En Cuba tú llegas y es, bueno, este mismo porque ya este es lo único que hay. En fin, creo que he hablado demasiado. La verdad que realmente me emociono porque uno viene de un país donde esto es lujo, que para ustedes, ya les digo, son cosas básicas, para nosotros son lujos. Y llegar a un país capitalista es un choque, un choque, un choque que ustedes no se pueden imaginar. Por eso, para el cubano que sale de Cuba, llegar a un supermercado es un choque de otro mundo. Es como sentirse de verdad. Díganme los cubanos que han salido de Cuba, si cuando ustedes entran a un supermercado no se siente que están en el cielo. Y nada, familia, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Déjenme en los comentarios que ustedes creen si la compra de hoy se ha sido demasiado caro para ustedes. Si hubiesen comprado muchísimas más cosas, como son los mercados en su país, como son los supermercados, si hay mucha más variedad que aquí, que Trinidad. Bueno, todo lo que ustedes quieran, déjenmelo en los comentarios. Porque ahora los videos que vienen de Trinidad van a estar superinteresantes y no te puedes perder ni uno. Pero si no te quieres perder ni uno, tienes que suscribirte ahí, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Y darme tu like si te gustó el video, que has creído de todo esto. No olvides seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo, 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 muchísimo. Bueno, mi gente, después de 63 años de vivir en Cuba, llegar a un país, entrar a un supermercado, realmente me he sorprendido de ver tanta variedad de comida, tanta comida. Lo primero que te viene a la mente son las familias que tú dejas en Cuba, de la necesidad que están pasando y ver tanta comida, tanta variedad de comida. Es algo sorprendente que yo nunca me lo imaginé, nunca pensé. Solamente eso se veía en fotos, en videos, pero llevarlo a la realidad, verlo, palparlo. Y en un país chiquito, en una isla prácticamente, donde casi el 80% de su producción agrícola se produce aquí. Y es la pregunta que yo me hago, porque en Cuba hay tierras fértiles, hay hombres trabajadores. ¿Por qué no aparece la comida en el cubano? ¿Por qué no hay pescado si estamos rodeados de agua? Y tenemos zonas pesqueras muy ricas, inclusive mucho más ricas que las que hay aquí en Trinidad. Y no aparece nada en la pescadería, es algo inexplicable. Como en una isla tan pequeña, hay tanta variedad de comida, tanta... Es algo impresionante, de verdad que estoy emocionado de ver esto. No llores, no llores, no llores. No, no, ya estoy a punto de llorar porque pienso en mis nietos, en mis hermanos, en lo que lo están pasando, que no tienen prácticamente nada que comer. Y aquí yo con tanta comida y no poder hacer nada, no poder... Quisiera que ellos tuvieran esto mismo con su salario o con su jubilación. Y realmente no pueden, no pueden. Y eso parte el alma, duele. Por eso cada cubano que sale de su país y ve esto, no es totalmente feliz. No se siente completamente feliz. No se encuentra prácticamente realizado porque piensa en lo suyo, en lo que dejó atrás y en el trabajo que están pasando.